Yo debuté en 1964 y en octubre de ese año en Tokio se dio la noticia que México iba a ser sede de los Juegos Olímpicos de 1968 y también de la Copa de 1970. Tenía grandes oportunidades para jugar en Juegos Olímpicos y en una Copa del Mundo en 66 en Inglaterra o en México, en mi país en 1970. Imagínense toda la satisfacción y el orgullo de poder tener la oportunidad de cumplir un suelo. El hecho de ser anfitriones, claro que denota una gran responsabilidad, una gran presión, pero una presión hermosa por demostrar como país lo que estamos hechos, como anfitriones también, ese sueño, esa importancia de nuestro país de ser anfitrión, esa importancia de poder jugar una Copa del Mundo en México, en mi país. Esa ilusión de poder meter goles, de poder demostrar que en un momento dado, cuando entrase al Escudo Nacional y esa camiseta, está atrás de ti todo un pueblo, todo un país, todas las ilusiones. Tienes a tus compañeros, a tus amigos, a tus técnicos, a tus directivos, pero principalmente a toda la afición. Lamentablemente para mí, en ese mundial, solamente tuve la oportunidad de jugar contra El Salvador medio tiempo y algo del partido contra Italia. No importó que no jugué como yo hubiera querido, era más importante que mis compañeros estuvieran conscientes de que estaban jugando y que yo estaba con ellos. 1970, campeonato del mundo en México, en nuestro país. En 1966 en Inglaterra fue la última vez que se transmitió en blanco y negro y ahora venía la televisión a color. Por eso el pueblo mexicano se sentía orgulloso. Iba a ser una transmisión a todo color. Algo nuevo en los medios, pero algo nuevo también para el público mexicano y para el mundo. Hicimos un torneo extraordinario. Por eso debemos estar orgullosos. La tecnología de a color y también lo que es el amor de un pueblo, el de México, de demostrar en todos aspectos lo que era hacer un mundial y ser anfitrión. Me siento muy orgulloso de mi país, de México.